Tenía el alma deshecha por dentro Un amor que me dejó seco Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos No me de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán de miel Bésame, ráfame la boca con tu boca porque quiero arder Al dolor que fue bajando hasta el cinturón que tú Desabrochaste sin compudor El dolor empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que a mí me ha dado Madrid Darte, darte fuerte, pulso, agárrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán en piel Bésame, trájame la boca con tu boca porque quiero arder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Conmigo, que se oiga bien fuerte ¡Arriba!